Ciudad de México. Guión Felipe Calderón Hinojosa, expresidente panista, analiza la creación de un partido político en 2019, ya que considera que el Partido Acción Nacional, PAN, en el cual aún milita, ya dejó de ser una opción para el país. El nuevo partido se crearía sobre la base de la Asociación Civil Libre, que encabezó su esposa Margarita Zavala. Estoy en un momento de reflexión muy serio, afirmó el exmandatario entrevistado por el periodista Ciro Gómez Leib en Radio Fórmula. Objetivo de la política estoy pensando en sumarme para crear una organización política que pueda ejercer en específico lo que la política significa, vigilancia del poder, transformar a México desde la sociedad en un gobierno con normas que no necesariamente generarán el bienestar que México necesita. El nuevo partido, aseguró, daría respuesta a quienes buscan un lugar para aglutinarse, y buscar el poder para servir a los demás, además, fungiría como una escuela de ciudadanía. Hay que construir un partido político en 2019. Hay ciudadanos que se hacen la pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora? Y no tienen el espacio. Lo que hay que hacer es la organización que tenga un compromiso con las metas de parámetros éticos, que se vale y no en la política, agregó. Participación de Margarita Zavala Calderón señaló que su esposa Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de México en los comicios pasados, podría participar en el nuevo instituto. En lo personal, Margarita y yo estamos en esa reflexión. Yo veo a muchos ciudadanos preguntándose qué vamos a hacer ahora y no tienen espacio, ni dónde alzar la voz, indicó el expresidente. La decisión final La decisión final de crear o no el partido, añadió, dependerá de quién gane la dirigencia nacional del PAN, la cual es disputada por Manuel Gómez Morín y Marco Cortés, este último identificado como parte del grupo de Ricardo Anaya que ha controlado el instituto desde hace varios años. Si no gana Manuel Gómez Morín la presidencia, mi decisión sería crear un nuevo partido, sentenció. Acusó que el grupo que dirige Anaya terminó con la democracia interna, cometió irregularidades como la manipulación de su padrón de militantes, y lo llevó a su peor derrota electoral. Calderón admitió algo que ya había dicho públicamente desde que, en 2015, anunció por primera vez que haría un partido político, que no será fácil y que llevará tiempo. Habrá que pensar seriamente en crear otra opción política, así sea que tome una o dos décadas para que fructifique. Declaró en enero de ese año. Guión con información de Forbes y Pro.